Según información de la municipalidad, 125 mil vehículos circulan por las calles de Cuenca. Hace ocho años el parque automotor no pasaba de los 100 mil vehículos. Hay algunos otros que obviamente siendo matriculados en otros sectores también circulan en la ciudad y eso es un tema evidente, por eso es que necesitamos siempre temas integrales de movilidad. En horas pico, ya sea en la mañana, tarde o noche, circular por la urbe se ha vuelto un verdadero desafío. Por eso desde hace algunos días se revisa la sincronización de los semáforos en varios puntos de la ciudad. Lo que pretendemos Liliana es tener los semáforos que estén continuos en un solo color, me explico de mejor manera. No queremos que un semáforo que esté en la benigno malo esté en verde y el siguiente semáforo esté en rojo y en el siguiente en verde y el siguiente en rojo. Estos temas no son buenos para la movilidad, lo que necesitamos es que se pongan tres, cuatro, cinco, seis semáforos continuos en el mismo color. En la ruta tranviaria, por ejemplo, ya se hicieron los análisis técnicos para conocer los esquemas de sincronización. Lo propio se espera realizar en otras zonas de la capital Azuaya. Depende del flujo vehicular y del flujo peatonal en cada uno de los sectores, desde luego que sí. Por ejemplo, ahorita estamos yendo a realizar un tema de movilidad en la bomba de gasolina del sindicato de choferes, donde se hizo este intercambiador, tenemos un gran problema. Las personas que están sobre la avenida de las Américas y viran a mano izquierda, unos se incorporan al parque industrial y otros cogen o toman la avenida del Toril. Ahí realmente se está llegando a tener, estamos llegando a tener conflictos grandes en el tema de movilidad. En un lapso de dos semanas, dice Alfredo Aguilar, coordinador general de movilidad, estarán mejorados los tiempos en la ruta del tranvía, un pedido de conductores y transeúntes. Liliana Llanes, Unción Televisión.